Hola que tal, buenas tardes, sean bienvenidos hasta ahora a El Clavo TV, este es un programa que realizamos todos los jueves para hablar de temas interesantes de nuestra ciudad desde la óptica de los jóvenes. Hoy el tema está interesante, no se pueden perder nuestro programa porque se trata de cómo alcanzar la felicidad. Ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba, revista El Clavo en Twitter e Instagram y también en Facebook como Revista El Clavo. Y si quieren tener buen contenido, contenido diferente y por supuesto muy interesante, pues ingresen ya mismo a www.elclavo.com. Hola Luis, buenas tardes. Hola Salome, buenas tardes. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Hola Luis, buenas tardes. No me poncharon. Bien, otra vez, 3, 2, 1. Hola Luis, buenas tardes. Oh, muy bien Salome, pues muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos los televidentes que están sintonizándonos a través de la señal del canal 14 y a través de www.elclavo.com. Ahí también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Del mundo. Ah, Salome la ven desde China. Desde Londres también me ven, me han enviado mensajes, saludos. Pues mira que a mí me ven desde Tejamundí. Ah, súper. Y lo más lejos es Medellín, ¿no? Y Bogotá también, Bogotá también. Sí, en Bogotá también tenemos ahí nuestros, sí, sobre todo sus fanáticos de Bogotá, ¿no? Porque Salome tiene fanáticos en Bogotá, pero así. Los rolos son enamorados de esta caleña. Cualquier cantidad, ¿eh? Mentira. Y como diría Salome, pues no los culpo. Pues bien Salome, entusiasmado por el tema de hoy. Sí, por supuesto. Porque estamos haciendo una continuación de lo que hicimos el martes pasado en el Clavo en Radio. Estuvimos con María del Mar Solano, que nos acompaña hoy también. Y estamos explorando todo el tema de la felicidad, cómo alcanzar la felicidad. Es posible ser feliz en nuestras vidas. Y pues el tema... No. No nos daba más para más en el Clavo en Radio, así que dijimos, no, tenemos que seguir la misma línea en el Clavo TV. Por supuesto. Ayer me llamó Luis, le dije, Luis, llámame, te tengo que comentar algo y él me llamó. O sea, el tema va a estar buenísimo. Eso no cabía en la ropa contándome lo bueno que iba a estar. Y bueno, aquí estamos. Y yo no, yo también me motivé, como diría. No, y lo bueno es porque, listo, el tema de la felicidad es un tema subjetivo. Sí, es cierto. Y bueno, la felicidad, bueno, tu felicidad es diferente a mi felicidad porque es muy personal, ¿verdad? Exacto. Pero María del Mar nos va a contar cosas prácticas que podemos hacer, que cualquier persona puede hacer para ser feliz, porque es fácil ser feliz. Simplemente hay que mentalizarse, hay que proyectarse, hay que tener disciplina como cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas y simplemente es dejarse llevar. Sí. Sí, ¿cierto? Salomé. No, y practicar los ejercicios y tú. Con disciplina, como lo decías. Con disciplina, Salomé. Y bueno, estamos muy contentos porque estamos estrenando nueva revista. Bueno, la revista realmente salió la semana pasada, sino que estamos en Semana Santa en oración y Salomé se estaba bronceando. Aquí está. No, señor, yo estaba reflexionando, fui a misa jueves, viernes santo, sábado santo y domingo santo, allá, en procesión. Como dicen por ahí a veces, Salomé, no ha escuchado que dicen, es que usted, ¿qué hace en Semana Santa? No, a encontrarme conmigo mismo. Por supuesto. Reflexiona, no, reflexioné muchísimo, sobre todo. Y siempre me encanta. No, no, créanme, en serio, que me gustan las películas que dan en esa época. Son buenas. Las películas que hablan de Dios. De Dios y la historia de Maya Magdalena y así. Y así. ¿Se no vio películas? El arcadeno es buenísimo. El arcadeno, el final es buenísimo. No, no, pues entonces ya tenemos aquí la edición número 92 de la revista Clavo, que tiene en portada a dos personajes de una famosísima serie web que ustedes pueden encontrar lógicamente por internet. Y pues estamos analizando el lado oscuro de la política, que a propósito es una invitación, es una invitación próximamente a nuestro conversatorio la próxima semana. Así que más adelantico les voy dando detalles de qué se trata de eso, Salomé. Listo, bueno, ya mismo para entrar en contexto vamos a ver nuestro editorial aquí en el Clavo TV. Ser felices es el gran propósito que tenemos todos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Nos la pasamos permanentemente de manera consciente o inconsciente en la búsqueda de ese estado emocional, acudiendo a muchas formas, bien sea por el lado espiritual o el material. Cada quien tiene su propio concepto de felicidad. Para unos es un estado de ánimo que supone una satisfacción. Para otros la definición se resume en ese instante que nos hace sentir plenos. Y no faltan los que la definen como una especie de mariposa que sale volando cuando se persigue, pero que puede posarse a nuestro lado si nos sentamos tranquilamente a mirarla. Sin embargo, muchos nos hacemos estas preguntas cuando buscamos entender la felicidad. ¿Cómo ser felices hoy en día en medio de una vida llena de estrés, de un trabajo que nos trata como una ficha más y sobre todo con un mundo que es más material que espiritual? ¿Cómo podemos ser felices en una sociedad corrupta y violenta? ¿Cómo podemos transmitir la felicidad? ¿Existen personas que nacieron con estrella y otras no? Hoy vamos a explorar todas esas cosas que de alguna u otra forma nos detienen para ser felices, porque en serio, para alcanzar la felicidad hay que trabajar muy duro, pero más que nada ser sinceros con nosotros mismos. Esta tarde en El Clavo TV nuestro tema es la felicidad, porque hay que empezar a vivir de verdad. Hay que empezar a vivir de verdad. De verdad. Qué frase. Sí, hay que empezar a vivir de verdad, perseguir nuestros sueños, hacerlos realidad. Yo creo que ese es para mí como el secreto de la felicidad, ¿no? Sí, sí, la tienes clara. Luis, ¿usted es feliz? Sí, soy feliz. ¿Pero por qué? O sea, sí. Bueno, soy feliz. Sí, ¿y por qué? Sí o no. Bueno, tengo muchísimas razones por ser feliz porque, bueno, tengo muchas cosas por agradecer. Sí. La primera cosa es que gozo de buena salud. Sí. Sí. Tengo mis seres queridos están muy bien. Sí. Mi mamá, mis tíos, mis primos están muy bien. Digamos que en lo laboral estoy súper contento porque estoy haciendo lo que me gusta. Y eso es. Lo que estudié. Ajá. Tengo la fortuna de hacer lo que yo estudié, eso es importante, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que se dedica a otras cosas, no sigue su pasión y pues a mí me encantan los medios de comunicación, me encanta lo que hago y pues qué más razones hay para no ser feliz, Salomé. Y yo le quiero devolver la pregunta. ¿Usted es feliz? Vale. Antes de responderlo, usted me tiene mucha ventaja porque es que usted ya estuvo en clave en radio. Entonces, claro, usted responde perfecto. En cambio, yo aún, bueno, yo digo, sí, yo soy feliz, yo cada vez que me levanto estoy contenta, como lo decías, tengo mi mamá al lado, mi familia bien, súper trabajo en lo que me gusta, eso sí me parece vital e importante. Sí. Uno es feliz y realmente trabaja en lo que a uno le gusta y hace lo que a uno le gusta. Además, Salomé, usted tiene un plus y es que usted mantiene bailando todo el tiempo y que la gente que baila me imagino que es feliz, ¿no? También, no te imaginas el sentido, siempre lo hablamos con mis compañeros, el sentido del humor que tienen los bailarines, es una cosa extraordinaria. Algún día te voy a invitar a que salgamos con mis amigos bailarines. Por favor, y que me enseñe unos cuantos pasos de salsa porque a la vida sí enumerar el tronco aquí, total. Total. Eso de que ay, usted es caleño y sale a bailar salsa, excelente, eso es un estereotipo que no aplica en este caso, ¿no? Por más negrito que soy, no, no. Bueno, ok, vamos ya mismo a ver el BTR, la nota que hace nuestro director César López, el top 5 aquí en el clavo TV. Hola amigos, este es el top 5 del clavo TV. Hoy hablaremos de las razones por las cuales volver a creer en los demás. El número 5, encontrar puntos en común con los demás. Es importante que busquemos qué vínculos, qué cosas, en qué puntos tenemos relación con las demás personas. De esa forma podemos comenzar a hacer un trabajo colaborativo y asociativo. Plantearnos puntos en común, plantearnos metas. Y el número 4, nadie tiene la razón. Nosotros partimos del hecho, si partimos del hecho que nosotros tenemos la razón sobre un tema y no el otro, pues va a ser muy complicado trabajar en equipo, llegar a algún acuerdo. Siempre pensamos que el punto de vista del otro también es tan válido como el nuestro. Lo que tenemos que buscar es, hacia lo que estamos apuntando, cuál está más acertado y si el otro tiene la razón, pues dársela. Y el número 3, fomentar el liderazgo. Es muy importante que generemos relaciones con los demás donde podamos tener personas que salgan adelante siendo líderes, personas que nos orienten, personas a las cuales se echan al hombro muchas veces cosas que nosotros no queremos. Ejemplo, en la unidad residencial, nadie quiere asistir a las asambleas. Siempre alguien que coge, toma la batuta y se echa las cosas al hombro y hay que apoyar a esas personas. Lo mismo en las relaciones con las que hay en los colegios, con las asociaciones de padres de familia. Nadie quiere participar. Entonces, a esas personas que en realidad toman ese liderazgo y que están dispuestas a asumir tiempito en esas actividades, pues hay que apoyarlos. Y en la 2, algo muy importante. Un principio de la Revolución Francesa, la fraternidad. Es importante generar vínculos fraternos con los demás. No solamente con nuestras familias, sino con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Es importante a los otros saludarlos, manifestarles nuestro cariño y nuestro afecto a las personas y sobre todo decírselo. Y el número 1, algo muy importante. Entender y ser conscientes que los buenos somos más. La gente no actúa de la forma como lo está haciendo por afectarnos, por ser negativos con nosotros, por incomodarnos. Muchas veces cada cual tiene su punto de vista. Lo que pasa es que no lo compartimos. No sabíamos que esa persona, esa persona es consciente que lo que hizo nos afectó. Entonces, en esta época de paz, en esta época de reconciliación y de cambio, darnos cuenta que el otro puede tener la razón y que la diferencia nos podemos construir a partir de ella. Entonces, es importante, ya sabemos, las razones por las cuales volver a creer en los demás, volver a tenernos confianza en nosotros mismos, en el liderazgo y sobre todo que somos unos grandes emprendedores. Chao. Continuamos en El Clavo TV y hoy nuestra invitada ya nos contagió de su buena vibra. Ella es María del Mar Solano, experta en el tema. Hola María del Mar, bienvenida. Hola, Salomé. Un gustazo estar aquí con vos. ¿Cómo vas? Muy bien. Yo sí había visto, ahorita le he contado que había visto un snap de Luis que estaba sin El Clavo. Yo no, Luis, tenemos que traerlo al Clavo TV porque yo me tengo que también empaparte toda la información de la felicidad. Listo. Aquí estamos. ¿Cómo va todo? Bien. Sí, todo súper bien. Muchas gracias. Muy bien, María del Mar, para los que aún no te conocen, pues qué bueno que te presentaras, que contaras un poco acerca de qué es eso de ser coach de vida, qué es eso del gimnasio y la felicidad. Bueno, todas esas cosas que tú haces a diario. Ok, perfecto. Bueno, ¿por dónde arranco? Voy a comenzar contándoles qué. Sí, claro, soy caleña. Empecé estudiando biología, muy equivocada. Sí, 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 porque hablo hasta por los codos. Realmente lo mío es la comunicación. Entonces, luego, bueno, hice la carrera de comunicación. En ese momento no tenía muy claro cómo hacia dónde lo iba a enfocar. Empecé a hacer como cosas de mercadeo, de publicidad y demás. Eso me gusta, pero no tenía como mucho corazón. Y en un momento de mi vida en donde viví una crisis por una enfermedad, uff, como que, nada, hice una pausa gigantesca y me puse a reflexionar muy profundo qué era lo que yo realmente quería hacer con mi vida. Por qué razón estaba ahí, enferma, en esas circunstancias. Y aprendí mucho sobre mí, sané muchas cosas y tomé decisiones radicales. Sí. Y entonces hice un cambio rotundo, 180 grados, solté todo y me dediqué a la felicidad. Ajá, súper. Me encanta. Ahorita que empezamos el programa, Luis me preguntó que si yo era feliz. Y yo le dije, pues que sí, pero ¿realmente la felicidad sí se puede alcanzar? Pues mira, yo creo que está disponible. O sea, no es algo que yo vaya corriendo detrás. No, porque como que yo, espérame felicidad. No, para mí es algo que está disponible en nuestro interior. Para mí la felicidad es una decisión, ¿sí? Yo decido ser feliz y yo decido ver la vida de determinada manera. Independientemente de las circunstancias, yo empiezo como a crear mi propia realidad y mi propio mundo de acuerdo a la mirada que yo le dé a las cosas. Entonces, tiene que ver como con ese estado interior como de certeza, de tranquilidad, de poder personal que me permita a mí fluir en diferentes circunstancias. Y lo que tú decías, como poder soñar y trabajar para manifestar esos sueños. Y entonces así realizarme. Eso para mí es la felicidad. Pero ¿cómo hacer, María del Mar, trabajar por nuestra felicidad si constantemente estamos siendo bombardeados por tantas cosas negativas, por lo que vemos en los medios de comunicación, por las diferentes situaciones que se nos presentan a diario, la inseguridad, el desempleo, los problemas económicos, las enfermedades? ¿Cómo uno puede destacarse, ser feliz entre tanta cosa? Yo creo que eso tiene un propósito. El hecho de que estemos pasando por un momento como de crisis, que yo creo que todos lo sentimos, ¿cierto? Es como si la olla pitadora estuviera así, ¿cierto? A punto de explotar. Yo creo que eso tiene un propósito y el propósito es ¿qué elijo yo? Yo elijo pararme en la posición de víctima y no, el mundo es terrible, todo es un drama. Y sí, realmente están pasando cosas. Es decir, no las podemos negar, pero yo elijo si yo soy proactivo y hago algo para aportarle al mundo o si yo me quedo en el lugar de la víctima y digo no, todo es terrible, esto es una tragedia, la vida es un caos, la vida es lo peor. Sí, cada uno tiene el libre albedrío. Y yo creo que ahí es donde está la clave. O sea, darle al clavo es ahí. Sí, porque yo puedo elegir crear posibilidades para las personas, yo puedo elegir, por ejemplo, como hacen ustedes aquí, entregar un momento distinto, con una energía distinta y aportar como desde esos dones que cada uno de nosotros tenemos para un momento de crisis. En un momento de crisis necesitamos estar en la mejor versión de nosotros mismos para poderlo transformar. Entonces yo creo que, al contrario, en vez de achicopalarnos, lo que deberíamos desde mi perspectiva, y lógicamente con la compasión que se merecen las personas que están pasando por situaciones dramáticas, es aprovechar esos momentos de caos, de crisis, para poder como revelar lo mejor de nosotros y entregarnos aún más. Es como dar y apreciar lo mejor de mí al mundo, porque lo único que yo puedo hacer es contribuir desde quién soy, desde cómo me comporto, desde la fe, desde crear las posibilidades, y eso tiene mucho que ver como con, sí, como con la energía que tú le pones. Sí. Ya decías que uno debe, o tomar la decisión de aportar algo a alguien al mundo o quedarse como inactivo, ¿es posible contagiar la felicidad? Claro, absolutamente. ¿Qué dijiste tú cuando arrancaste? Ya ella nos trajo aquí la energía, claro. Y eso me pasó a mí también con ustedes. Al llegar aquí, se siente. Los seres humanos somos energía, ¿sí? Sí. Eso creo que no es nuevo para nadie. Sí. Y si nosotros estamos como vibrando alto, ¿sí? Estamos en buena onda. Sí. Eso se contagia, lógico. Es más, les tengo un ejercicio. Pónganse de cuidado. Ustedes ven a alguien... Apérenlas. No, y es de sencillo, yo creo que lo hacemos todos los días. Si ustedes ven a alguien por allí que está así como con cara de... Si vos te quedás mirándolo... Y le sonreís, mire, allá ya todos sonrieron. Se contagia, claro que se contagia. Tenemos ese poder, mire, vean, ya se contagia. Yo lo voy a hacer, lo voy a practicar todo, con los profesores sobre todo. Sí. Y le tengo que hacer en oficina con cierto productor. Miren a los ojos, miren a los ojos, generen una conexión. Ok. Y den una sonrisa. Van a ver en serio que esa vuelta funciona. Funciona. ¿Saben dónde lo hago yo? En los semáforos. Sí. Con la gente que se me acerca. Sí. Con los de los que... los que... lenta en el vidrio, todo eso, les manda una sonrisa y dice, ¡Ah, monita! En serio. Yo lo... Lo máximo es hacer los experimentos uno mismo. No, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer y te cuento, te cuento, te escribo y te... Pues que es cierto, César está chévere en nuestro camarógrafo y María del Mar le sonrió y ya de una que está con una sonrisa. Está chévere. ¿Vas a practicar el ejercicio, Luis? Por supuesto, en la oficina tengo que practicarlo muchísimo con unos productores, con un productor ahí que no quiero decir su nombre. Sí. Empieza por F. ¿Termina por E? Sí, va a sumar así por la puertica y cuando esté en su computadora así, la voy a... A ver como... ¿Con qué me sale? ¿Con qué me sale él? Bien, María del Mar, mucha gente tiende a confundir la felicidad con la alegría. Entonces, yo quisiera que tú le explicaras a los televidentes qué es la felicidad y qué es la alegría. Bueno, para mí, como la felicidad es como una perspectiva, una mirada, una decisión que yo tomo. Es como... Es algo que está como adentro de mí pero no necesariamente es una emoción. Sí. Emociones son, por ejemplo, la rabia, la tristeza, la alegría. Esa es una emoción. ¿Sí? Y las emociones las sentimos y como que nos atraviesan pero también las soltamos. O sea, se van. Bueno, a veces las queremos como atrapar y nos quedamos ahí como amarrados a la emoción pero normalmente es una sensación corporal a la cual le ponemos un nombre. Algunas son cómodas, otras son incómodas. Cuando nosotros decidimos ser felices y nos trabajamos y somos disciplinados con el tema, nosotros podemos conectarnos de manera más permanente con las emociones digamos expansivas o positivas por decirles algo. Nada es positivo ni negativo pero como para que lo entendamos. Entonces, yo puedo permanecer mucho más tiempo en la alegría, en la compasión que en la tristeza, en la culpa porque cuando yo soy feliz desde mi perspectiva yo tengo la capacidad de observar las situaciones y darle la vuelta. Entonces, yo puedo sentir efectivamente tristeza pero no me voy a sumergir en la tristeza ni quedarme ahí ni armar un drama ni ponerme así en la posición de víctima sino que yo puedo sentir la tristeza y la puedo soltar e inmediatamente conectarme con otra emoción como la compasión que es una emoción ya distinta. Entonces, para mí es muy distinto el concepto de felicidad al que mucha gente puede tener. Por eso para mí ser feliz sí es posible porque yo soy feliz y yo siento tristeza y yo siento rabia sí, yo siento dolor lógico, soy un ser humano es obvio que sintamos las emociones pero las emociones no nos definen en términos de felicidad desde mi punto de vista. Ok. María del Mar ¿cómo no deprimirse ante la frustración? Eso que a uno le pasan unas cosas y uno dice pero ¿por qué Dios mío? Y uno tira la toalla cuando estamos en un proyecto. Total. O sea, uno ¿cómo controlar eso? Hay muchas maneras. Sí. Una es no quedarme sumergida en la situación como que tengo que llegar rápido y hay un trancón y entonces yo no sé qué me frustré siento impotencia estoy ahí súper incómoda bueno yo puedo coger la situación real y usarla para algo positivo entonces yo puedo usar un error para aprender yo puedo usar una situación molesta para aprender entonces depende de la actitud que yo le ponga al tema la frustración tiene un aspecto muy positivo y es que si tú estás frustrada es porque algo no te está saliendo ¿cierto? A eso te refieres con frustración no me sale no me sale nada pues eso es como una alerta y un bombillo que se prende y pi 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 atención hay un cambio que hacer o sea si no te está fluyendo por ahí la frustración esa sensación puede ser como la gasolina para decir bueno no aquí tengo que cambiar esta vuelta tengo que hacerlo de manera distinta yo me puedo quedar allí deprimirme o sea sentirla no es que sea malo sino que hago yo con eso lo que yo hago con eso si yo me encierro en el cuarto y me derroto y entonces digo ya perdí esta batalla perdí la guerra es una opción pero es una opción no es la única la otra es decir ja claro estoy frustrada pues claro le hago y le hago le hago por este lado y por este lado no es pues vamos a cambiar la ruta esa por ejemplo para mi me parece clave tomarla como una alerta de cambio si es bueno uno a veces como que pero porque no intenta como otro camino hay que hacerlo así bueno Luis cuénteme como le fue con el box muy bien hace más o menos unos 15 días estuvimos en la universidad libre acompañando a esta institución en la quinta cumbre nacional por la paz buenísimo buenísimo el tema trajeron a varias a varias personalidades de la vida nacional para que habláramos acerca de paz y pues aprovechamos el espacio para preguntarles a las personas a los asistentes si ellos creían que la paz es posible en Colombia en Colombia así que vamos a ver aquí nuestro box pop en el clavo tv y luego comerciales hoy nos encontramos en las instalaciones de la universidad libre seccional Cali en el marco de la quinta cumbre nacional por la paz que organiza esta institución educativa junto con otras 12 universidades de Colombia para tratar precisamente el tema de la paz estaremos preguntándoles a los asistentes a este importante evento sobre si ellos creen que la paz podría llegar algún día a Colombia este es el box pop para el clavo tv soy Luis Gaviria muy bien ¿tú crees que la paz podría llegar algún día a Colombia? si yo creo que si pero ya es poner de parte de todos los ciudadanos ¿usted cree que para que consigamos un país en paz se tiene que firmar un acuerdo en La Habana o que más se puede hacer? pues yo creo que o sea la paz es posible y es un ideal es algo que todos los seres humanos queremos todos los colombianos pero no estoy de acuerdo con los mecanismos que ellos están utilizando para llegar a la paz ¿tú crees que la paz si se puede alcanzar en Colombia? no ¿por qué? porque pues no sé hay diferentes opiniones por ejemplo la gente desplazada la gente afectada por la violencia no la están teniendo mucho en cuenta en La Habana y pues están tomando como decisiones por encima y como o sea firmar una paz ahí porque si no ¿tú crees que Colombia algún día podrá vivir en paz? yo creo que Colombia algún día puede alcanzar la paz con la perseverancia de todos los colombianos o sea se tiene muchísima fe que eso puede suceder alguna vez sí yo creo que sí ¿y cuál es su aporte para la paz? contribuir desde mi salón con mis compañeros y las personas que me rodean bueno ¿usted considera que Colombia algún día alcanzará la paz? sí yo pienso que a través de la educación y que todos pongamos un grano de arena logramos la paz ¿y cuál es su aporte para la paz? mi aporte para la paz es educación es lo que trato de hacer que los niños y la gente aprenda a convivir a reciclar a buscar a respetar a nuestro país que es bello ¿usted cree que Colombia algún día alcanzará la paz? Colombia algún día alcanzará la paz en la medida en que el país avance que el país trascienda transpole a una construcción conjunta colectiva ciudadana con el campesino con los afros indígenas respetando la pluralidad respetando la diversidad podemos tener la paz y podemos hacer de este país colombiano un país mucho más equitativo es posible hacer la paz es posible hacer la paz con la juventud con la niñez ¿y cuál es su aporte para la paz? mi aporte para la paz es seguir participando por ejemplo de estos encuentros en especial para darte un ejemplo sería el de la quinta cumbre nacional por la paz ¿usted cree que Colombia algún día llegará a alcanzar la paz? la paz es una construcción colectiva y como tal Colombia debe orientar todos sus esfuerzos todos sus habitantes todas las personas que viven en este país no solamente los colombianos deben hacer su aporte diario en esa construcción colectiva ¿usted cree que algún día podremos vivir en un país en paz? yo sí creo yo creo yo no soy fatalista yo creo que que Colombia no está condenado a la violencia ni tiene en su ADN una guerra permanente yo creo que en Colombia podemos crear las condiciones para que la sociedad resuelva sus conflictos sin necesidad de matarse de manera que yo sí soy optimista yo no creo en el final del libro de García Márquez yo no creo que que estemos condenados a a 100 años de soledad ¿qué mensaje usted les envía a nuestros televidentes para que le tengan fe a la paz? que le demos clavo a la guerra luego de escuchar las respuestas a nuestra pregunta del Vox Pop en esta oportunidad podemos llegar a la conclusión de que todos soñamos con un país en paz pero definitivamente hay que hacer nuestro aporte desde la Universidad Libre Seccional Cali soy Luis Gaviria y este fue el Vox Pop para el Clavo TV continuamos en el Clavo TV hoy hablando de la felicidad de alcanzar la felicidad todo lo que en busca de la felicidad ¿se ha visto la película? sí pero por supuesto ¿y te gusta? ¿y te gusta? sí me encanta ¿sí? sí de hecho tuve la oportunidad de verlo cuando vino a Cali muy lindo en conferencia lo vi a él ¿sí? sí espectacular la mejor escena para mí es cuando él le dice que expresa tanto cuando le dice que tiene trabajo que logró el trabajo y esa cara como de él en medio de la mente mira yo me empiezo así como es súper lindo es muy muy bonita bueno Luis así súper felices y alegres cuéntenos las novedades del Clavo por supuesto Salomé novedades es una invitación muy especial para todos nuestros televidentes para que el próximo jueves 7 de abril dentro de 8 días nos acompañen a un súper conversatorio que vamos a tener en la sede de la revista Clavo vamos a hablar sobre el lado oscuro de la política a propósito de nuestra edición 92 donde tenemos a estos dos personajes de la serie House of Cards esta serie web tan popular que pues que se ha captado la atención en todo el mundo y pues la serie trata sobre digamos como las prácticas no chéveres que tienen algunos políticos para llegar al poder entonces lo que vamos a hacer nosotros es a partir digamos de la trama de la serie y del artículo de artículo central que tenemos aquí algunos políticos tengo que aclarar vamos a hacer un análisis sobre el lado oscuro de la política la idea del conversatorio cuál es que la gente conozca digamos cómo son las prácticas no tan chéveres de algunos políticos para conseguir el poder pero con la reflexión de que hay otras opciones para poder mejorar las condiciones de nuestra sociedad hay otras opciones en política que las personas pueden hacer si se sientan juiciosamente analizar cada una de las propuestas que hay en este momento en varias partes de Colombia hay muchas propuestas muy interesantes no solamente en la parte política sino en los movimientos sociales en los movimientos comunitarios y pues lo que queremos es que la gente tome conciencia y salgamos del lado oscuro de la política al lado chévere de la política porque la política es importante no lo crean la política es necesaria para la construcción de una sociedad justa y equitativa entonces la invitación es el próximo jueves 7 de abril en la sede de la revista Clavo que queda ubicado en la carrera 34 número 3 a 95 dirección bugueña para todos ustedes una cuadra antes del parque del perro ahí sencillito una cuadrita antes en una esquina está la casa del clavo que es de dos pisos un letrero grande y ahí nos vemos entonces y les vamos a entregar por supuesto la edición 92 de la revista El Clavo les cuento rápidamente quienes son los conferencistas o quienes van a ser parte del panel Luis Hernán Ocampo que es un analista experto en todo el tema de manejo de campañas políticas Alejandro Ocampo que fue candidato a la gobernación del Valle del Cauca el año pasado y tenemos a María Alejandra Arboleda que es una politóloga súper experta en todos esos temas que nos van a contar muy chévere sobre esto del lado oscuro de la política y cómo podemos transformar nuestra sociedad eligiendo bien y la invitación también Salome es para que nos escuchen el próximo martes a las 8 de la noche en los 105.3 FM Univalle Estéreo para seguir hablando de temas de cultura vamos a hacer un tema muy chévere sobre artistas colombianos así que no se lo pueden perder y pues acá me está diciendo mi productor son muchas cosas al mismo tiempo que por favor nos miren en nuestro canal de YouTube porque tenemos contenidos interesantes y exclusivos para la web a partir del Clavo TV así que próximamente vamos a tener unas cosas muy bacanas de Salome bailando allí haciendo unos tips de cómo se puede bailar ¿qué tal Salome? Sí, a mí ya me llegó la citación de tal día está citada para hacer unas noticas unas noticas muy chéveres para YouTube sí para YouTube ahí llegó la solicitud ¿cómo lo buscan en YouTube? Revista Clavo ahí ustedes van a poder ver todos los contenidos de Clavo TV los Vox Pop las opiniones que tiene nuestro director César López las opiniones de nuestro columnista Michel Maya los programas completos que hemos tenido a lo largo de estas temporadas en el Clavo TV Revista Clavo en YouTube ahí está buenísimo todos ya quedaron súper atentos a la información que dio Luis muchísimas gracias María del Mar ¿influye mucho lo que decimos en nuestras vidas para la felicidad o para nuestro entorno? Uy claro ¿te hablas del lenguaje? ¿el poder de la palabra? No, pero claro cantidades porque realmente expresar es sacar de adentro hacia afuera y se hace a través de la palabra obviamente también de los gestos movimientos y demás pero realmente nosotros si queremos darnos cuenta cómo estamos internamente escuchen el discurso propio las palabras a veces por ejemplo cuando nos estamos quejando mucho uno puede coger y cachar y decir uy me estoy quejando mucho bueno que es lo que me está pasando y darme cuenta de aspectos o insatisfacciones que tengo que no estoy trabajando claro el lenguaje ayuda a cantidades es una súper herramienta o sea que yo tengo que pararme en el espejo todos los días soy feliz soy feliz ¿algo así? no para nada yo no entiendo así por ejemplo mira yo había tenido como no sé el vicio o esa palabra fea de que todo decía quejartera entonces yo ay no tengo que tomar un vaso de agua quejartera quejartera tomarme este medicamento quejartera yo ay no pero mi por qué tomo estando jartera tengo que ir a la universidad ay no quejartera buenísimo el lenguaje te hizo cacharla y yo caí en cuenta para mí todo era quejartera y eso era normal o sea ay tenemos que ir al bloqueo ay quejartera todo era quejartera para mí y era una palabra normal que uno dice pues normal pero ya yo no pero a mí por qué todo me está dando no es tan normal seguramente estabas pasando por algún momento en el que no sé algo te estaba pasando y lo estabas expresando de esa forma y otra por ejemplo un tip cuando vayan a decir no es que tal cosa pero tal otra o sea usar el pero el pero es eso un pero es como no está del todo bien pero ay pero no sí cámbianlo por un y tal cosa y tal otra y van a ver la diferencia el lenguaje marca la diferencia en muchas cosas de la vida porque el lenguaje pues como les digo es como la manifestación de lo que nosotros estamos creando en este momento es bien importante darle un buen uso al lenguaje porque eso nos apoya a nosotros en la consecución de nuestras metas eso nos apoya a nosotros a tener mejor relacionamiento a abrir posibilidades el lenguaje es fundamental sí María del Mar ¿quiénes son más felices los hombres o las mujeres? las mujeres ay no eso yo no lo sé contestar yo creo que pues hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en términos como de la emocionalidad somos las mujeres somos las mujeres mucho más complejas digamos a nivel de los procesos cerebrales que hacemos y la manera en como pensamos pues tenemos como mayor cantidad de pensamientos por segundo que los hombres y mayor interconexión y eso hace también que nuestro mundo emocional sea mucho más enriquecido y eso nos hace a nosotras como mujeres pues mucho más complejas sin embargo también nos da otro tipo pues como de nos favorece digámoslo así no es muy difícil decir quién es más feliz y un hombre o una mujer yo creo que no es feliz el que el que decide hacerlo y el que el que tome una postura proactiva en su vida y que tenga el ímpetu y la valentía de ser el mismo eso no tiene nada que ver con el género nada para nada eso no tiene nada que ver yo tengo que enviar un mensaje muy especial acerca de la gente que se queja mucho ¿no? a una persona le voy a tirar al agua así con nombre propio a nuestro editor web si se han dicho aire todos los días de la vida se queja por el calor que hace en Cali que calor Dios mío que jartera el calor entonces pone un ventilador acá y el otro ventilador acá y el otro encima y el otro encima no el calor es chévere ¿no? si lo que pasa es que mira que eso lo hablábamos el otro día en radio y es ¿qué pasa si yo cambio una queja por un agradecimiento ¿sí? entonces uy qué calor y cuando me la pillo que me estoy quejando digo uy pero si quiera porque si estuviera lloviendo habría más trancón entonces le voy a dar la vuelta también al tema y voy a cambiar una queja por un agradecimiento claro entonces cuando Yamil diga entonces cuando Yamil diga ay qué calor Dios mío qué horrible no te voy a mandar a comprar una cervecita esa es la forma como debes cambiar esa actitud puede ser una cerveza sin alcohol y que se refresque sin alcohol sin alcohol sin alcohol por supuesto ya nos habías hablado de tipsitos para mejorar o tener ejercicios para tener como felicidad y estar siempre como chéveres en nuestras vidas ya decías lo de mejorar el lenguaje el agradecimiento pero qué otras cosas podemos como tener en cuenta para que las personas que nos estén viendo lo apliquen pues mira realmente lo que hago yo en mis procesos como coach es entrenar como cuando vas al gimnasio o sea entrenas la mente entrenas las emociones entrenas el cuerpo físico es decir te entrenas en nuevas acciones y te entrenas también en tu conexión espiritual entonces yo lo que creo es que tenemos que mantenernos muy conscientes de cómo pensamos si realmente nosotros estamos más llenos de pensamientos negativos que positivos y revisemos que nos demos cuenta si nosotros estamos más adictos a emociones digamos desagradables que a emociones expansivas es mucho el tip que les puedo dar es como que estén conscientes de ustedes mismos y se den cuenta que ustedes mismos crean su propia realidad porque de la manera como yo pienso como yo siento y como yo actúo dependerá mi experiencia de vida entonces el entrenamiento que yo hago es que la gente tome conciencia de sí misma de los patrones de pensamiento que no me sirven de que a veces me meto en el drama sin necesidad y me encanta estar pues conectada con las emociones como de la rabia y de eso es decir hay que hay que ir haciéndonos conscientes de que es aquello que me limita de que es aquello que me impide disfrutar de la vida plenamente para que podemos tomar la decisión de cambiarlo eso es fundamental en el proceso como de de ir de regreso a tu felicidad como digo yo como lo dice tu libro ¿dónde lo consigo? ¿lo voy a comprar? ahora me comentas me hace el lático ahí te vamos a comentar donde podemos conseguir el libro de María Alma vamos a comerciales ¿le parece Luis? ¿le gustaría? vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más aquí en El Clavo TV Continuamos en El Clavo TV el tema está buenísimo pero llegó la sección de saludos ¿no? saludemos empezamos a saludar María del Mar prepara tu saludo porque también va a saludar yo voy a empezar yo un saludo muy especial para Daniel Arboleda él es un amigo mío compañero de la universidad que me dijo que hoy me iba a ver está súper pendiente yo de cariño le digo el Jack entonces muchísimas gracias por estar ahí nos vemos mañana en la universidad súper pendiente bueno que siga María del Mar María del Mar saludos mandarles un beso y un abrazo muy grande y para todas las personas que están en mi programa de coaching en línea que están súper pendientes también de mí que me acompañan y que me dan una energía espectacular ¿cómo es la página? el canal María del Mar Solano ahí en YouTube ¿y la página? la página es www.gimnasiodelafelicidad.co .co no .com no CO de Colombia ok bueno y mis saludos primero que todo es para mi hermana Luceli ya en estos días tuvo un accidente pero está está fuera de peligro está muy bien está en la casita reposando cuidándose aprovecha estos días Luceli hay que mirar el lado positivo de las cosas descansa si seguro su cuerpo se lo está pidiendo exactamente que descanse bastante que aproveche para que la consientan bastante en la casa desde aquí te mandamos toda la buena energía y pues pronto lo vamos a ver porque ya la recuperación está avanzando y va muy bien que bueno y mi segundo saludo es para un amigo que está en Bogotá que nos está sintonizando a través de nuestra página web Pipe Oviedo saludame saludame hola Pipe saludos que más si o no como va todo como va todo bueno esos son mis saludos corticos si saludos a la hermana de Luis a Luceli que siga esa recuperación super chévere y aproveche para que le den comida soy lo bueno que le lleven yogur uy yo amo gelatina gelatina pero con lechera lo tiene que dar uno la lechera porque la gelatina sola no ok María del Mar usted como define el éxito híjole para mi el éxito tiene que ver con la capacidad que yo tenga de ser fiel a mi misma de realizarme de tener una muy buena calidad de vida y como tiene que ver para mi como con la libertad con la realización para mi eso es el éxito y obviamente digamos el éxito para cada quien debe tener una definición si esa es la mía cuáles son las características de una persona feliz una persona feliz es una persona que fluye que fluye ante las circunstancias eso no quiere decir que sea ajena a lo que sucede sino que se adapta la adaptabilidad y la flexibilidad es una característica de las personas felices otra característica es la proactividad siempre están pensando o estamos pensando en qué podemos generar qué nueva oportunidad se puede dar y la característica yo creería que más importante es que las personas que somos felices nos hacemos cargo de nuestras vidas y estamos siempre como al servicio de nosotros mismos y de los demás contamos con nosotros mismos y estamos al servicio de los demás creando y de esa manera podemos de verdad sentirnos plenos conozco mucha gente feliz entonces muchísimas buenas características bueno Salomé y televidentes y María del Mar nosotros tenemos una sección que se llama las preguntas a quemarropa explica la dinámica Luis bueno la dinámica es muy sencilla es muy sencilla te vamos a dar dos opciones de cosas de elementos de situaciones y tú vas a escoger una te pongo un ejemplo te voy a poner como ejemplo Salomé Salomé blanco o negro negro listo eso es todo sin explicar nada sin dar argumentos lo que se tenga en la cabeza listo listo empieza Salomé en tres dos uno ¿atardecer o amanecer? atardecer muy bien ¿comer bien o dormir bien? las dos uy dormir bien ok 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 correr o correr o bailar correr o bailar bailar muy bien ¿el rock o la salsa? la salsa muy bien ¿el instagram o twitter? instagram ¿el mar o la montaña? mar por siempre aguardiente o cerveza cerveza dulce o salado salado vamos a ver esta de américa o del cali américa muy bien muy bien ok muy bien sé que hay una caleña mejor dicho y la última bicicleta o caminar bicicleta ¿sí? muy bien muy bien y fáciles ¿no? sí fáciles yo pensé que iba a ser más duro no no pero es que ustedes son tan agradables la verdad somos muy sinceros hoy fuimos muy buena gente sí y eso como ¿por qué? hay días que los invitados son pero ¿por qué? porque me preguntaban eso sí bueno vamos a comerciales y ya volvemos con más aquí en El Clavo y llegamos a la parte final de nuestro programa y todos decimos María del Mar María del Mar muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes por invitarme y cómo son sus redes sociales para que la gente ya misma lo empiece a seguir listo es Instagram es María del Mar Solano en Twitter María del Mar Sol en YouTube María del Mar Solano y en Facebook María del Mar Solano B de Burro y en www.gimnasielafelicidad.co así es estaré ingresando agradecimiento especial a FL asesores de imagen que son los encargados de peinado y maquillaje Fernando López y todo su equipo de trabajo tienen la mejor asesoría para usted hoy me peinó Felipe y me maquilló Daniela Molina muchísimas gracias también a Tanska por vestirnos y un saludo especial para el doctor Marlon Córdoba de la clínica Enjoy ¿tiene saludos usted o agradecimientos Gaviria? nada gracias a todos por sintonizarnos esta tarde en el Clavo TV a Tanska por nuestras prendas y me pueden seguir en arroba Luis Gaviria 226 en Twitter y en Instagram bueno muchísimas gracias a todos nuestros televidentes la cita es vernos el próximo jueves chao 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 chao